Te comento que hay novedades, porque bueno, ellas cada vez se van renovando y para las personas que tal vez no les gusta la carne, no hay excusas. También pueden venir a degustar, hay un anticucho vegano y vegetariano. ¿Cómo es eso, Casera? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí estamos innovando, como siempre, la rompecorazones. Para todos los gustos, hay gente que no les gusta la carne, estamos haciendo el anticucho vegano, es de seitan, que nada que envidiar a la carne. ¿Dónde está el vegano? Mostrame. El vegano es este, es seitan, se hace de carne de gluten y se prepara. Nosotros lo elaboramos en casa, ya lo traemos acá para rallar, para prepararlo. ¿El vegetariano cuál sería? El vegetariano es la carne de soya, es la soya. ¿Viene con su choclo? Con choclo, viene con cebollín, con cebolla blanca, viene con las carnes de soya y su pimiento. Y para los que nos gusta la carne, obviamente es tradicional. El anticucho tradicional. Yo quiero acá que pruebe, por favor, es el anticucho vegano. A ver, vamos a probar. ¿Qué les parece, chicos, allá en el estudio? No sé, ¿qué se les antoja? ¿Un vegetariano, un vegano, un muy normal? ¿Qué dicen? A mí un anticucho de vaca enamorada, papito. No sé a vos cuál. Vamos a probar este, que es el vegano, Miriam. Primera vez que lo voy a probar. Te va a encantar. Les digo, ¿qué tal? Te va a encantar, porque la carne de seitan, que es esa carne de gluten, no tiene nada... A veces uno no diferencia si es de carne de res o es la carne vegetal, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Y sí, y sí te cuento que es muy rico. No se diferencia, parece cualquier carne más blandito, tal vez para las personas que tienen algunos de los dientes dañados, no sé. Así es que, bueno, recomendable. Muy rico, casera. Mañana, ¿desde qué hora? Mañana los esperamos desde el 9 de la mañana hasta que se acabe el último anticucho. Visítenos, caseritos. Gracias. 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 Gracias.